Ya me cansé de buscarte y de preguntar por ti Ese maldito teléfono nada me quiere decir Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta si Aquí Berta ya no vive, no me molestes, chelita Y el 12-24 nunca lo podré olvidar Muchas veces por la tarde su voz se pone a escuchar Ahora siempre te recuerdo, luego me pongo a llorar Dulces caricias Berta, nunca la podré olvidar Ya me cansé de buscarte y de preguntar por ti Ese maldito teléfono nada me quiere decir Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta si Aquí Berta ya no vive, no me molestes, chelita El 12-24 nunca lo podré olvidar Muchas veces por la tarde su voz se pone a escuchar Ahora siempre te recuerdo, luego me pongo a llorar Tus dulces caricias Berta, nunca la podré olvidar Tus dulces caricias Berta, nunca la podré olvidar